Elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco Aseguraron a cuatro personas relacionadas con diversos hechos delictivos Entre ellos, pederacia y sustracción de menor En los municipios de Cárdenas, Paraíso, Cunduacán y Macuspana En una primera acción policial, elementos ministeriales lograron la ubicación de José Eduardo N. Quien era buscado por las autoridades por su probable responsabilidad penal en el delito de pederacia cometido en agravio de una menor La orden de aprehensión fue cumplida en la calle Arabia de la colonia Jacinto López de Cárdenas En un segundo operativo, en Arranchería Moctezuma, segunda sección, en el municipio de Paraíso Policías ministeriales detuvieron a Marcos N. por el delito de sustracción y retención de menor Finalmente, fueron capturados dos sujetos más El primero de ellos, de nombre Adán N., fue detenido sobre la carretera principal del poblado Tulipán, Cunduacán Por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones y amenazas cometido en agravio de un particular En tanto, Martimiano N. fue asegurado en la ranchería Chivalito, cuarta sección, del municipio de Macuspana Por presunta responsabilidad en el delito de lesiones cometido en agravio de un ciudadano de dicha demarcación Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes Y determinar su situación jurídica Noticias TVT